Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, comparte esta información. Rufina Velázquez, hoy exigimos nuevamente liberación sin destierro ni condición para mi padre y los otros tantos inocentes que tienen apresado. El ojo del mundo está puesto sobre el gobierno cubano y todos los crímenes cometidos. El pueblo tiene respaldo. Buenas noches, hoy es marzo 27, un poco después de las 9 de la noche. Y no hemos tenido confirmación alguna sobre el estado de mi papá. Supuestamente le van a dar una visita hoy a mi hermano y no se la dieron. Desconocemos los detalles por qué. Porque no es que mi papá esté muy ocupado en Villa Marista. No hemos tenido confirmación que le hayan dado ninguna visita religiosa o espiritual. Cuando a mi papá le dijeron que si él no lo pedía, pues ellos no podían dejar a nadie entrar a verlo. Mi papá por fin dijo que sí, que le aceptaba las visitas religiosas o espirituales. Y todavía no han aceptado ninguna que yo tenga uso de conciencia, de conocimiento. Mi familia no ha sabido nada de mi papá desde el sábado. No sabemos cómo está su salud, no sabemos cuál es su condición actual. Y estamos tratando por todos los medios, está tratando mi familia en Cuba de saber de mi papá de alguna manera. Obviamente ellos están controlando la información. O no sé qué están haciendo, honestamente en Villa Marista. Sí me dijeron que ellos estaban preguntando y muy preocupados por la salud de mi papá. ¿De qué padece mi papá? ¿De qué condiciones médicas tiene? Etcétera. Y me resulta muy hipócrita, sabiendo de un sistema que no se preocupa ni siquiera por los niños que están enfermos en su país, que se vengan a preocupar y quieran detalles de la salud de mi papá. Mi papá tiene cáncer en la piel. Es un cáncer que tiene lesiones que se presentaron hace un tiempo. Es un cáncer que crece lentamente. Es un cáncer en la piel. Es un cáncer que sepamos que tenga metástasis en ningún lugar, ni nada de esto. Mi papá es una persona mayor, pero no tiene ningún padecimiento, el que tengamos conocimiento nosotros. Y no quisiera pensar que ellos están preocupados por la salud de mi padre para buscar alguna excusa de que algo le pueda pasar a él y sea por sus condiciones de salud. No tiene ninguna. Mi padre fue a Cuba saludable. Mi padre se pasó 13 días en huelga de hambre y sabemos que eso debilita el sistema. Sabemos que eso debilita el cuerpo de una persona mayor específicamente, pero estoy muy preocupada por las condiciones de mi papá. Y ya mi hermano se va a encargar de hacer todo lo posible porque tenemos que saber de él todos los días. No olvides suscribirte. Todos los días estamos exigiendo saber de mi papá y primero que saber de él estamos exigiendo todos los días liberación sin destierro ni condiciones. A menos que mi papá acepte venir para los Estados Unidos, no lo pueden, no sé, drogar y montarlo en un avión y no lo han acusado de nada formalmente. Esto es un secuestro. Les guste a ustedes o no, esto se llama secuestrar a las personas. Todas las personas que detuvieron el 17 de marzo. Si el presidente Miguel Díaz-Canel salió en televisión diciendo que las personas no estaban protestando por nada contra el gobierno, que las personas solamente estaban exponiendo sus problemas y que fueron atentamente escuchados, ¿dónde están las personas que detuvieron el 17 de marzo? Entonces el gobierno cubano ya no sabe qué hacer, pero tampoco podemos dejar meternos el dedo en la boca y dejarlos que hagan lo que quieran. En Cuba, aunque no se respeten, tú como ser humano tienes derechos y tienes que empezar a utilizarlos porque solamente te los van a seguir pisoteando y se van a hacer los de la vista gorda y tenemos que empezar a utilizar esos derechos. Mi familia lo está haciendo en todo lo posible. Las familias de las personas que se llevaron el 17 de marzo usen sus derechos. ¿Dónde están estas personas? ¿De qué están siendo acusadas? Y exigimos su liberación inmediata e incondicional. Ante los ojos del mundo, ante los ojos del pueblo de Cuba, no podemos seguir diciendo no, esto es como ellos lo hacen y es así porque, bueno, uno tiene que aguantar y esto es lo que ellos hacen. Basta ya de seguir aguantando. Ernesto Salazar Rodríguez, quien se ha hecho virar en las redes sociales por su participación en la protesta de Santiago de Cuba los días 17 y 18 de marzo, ha sido arrestado por la dictadura castrista. Su detención se debe a su llamado a la libertad de los cubanos, encarcelado tras las manifestaciones, destacando la represión contra quienes demandan libertad en la isla. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro.